El secreto de las plantas felices. ¿Sabías que hay un secreto para que tus plantas crezcan más sanas y fuertes? La respuesta está en cómo cuidas el suelo de tu jardín, el compost es clave. Recicla restos de cocina y hojas secas para nutrir tus plantas y no te olvides de las lombrices. Son esenciales para airear el suelo, con estos simples pasos, tu jardín será el más productivo y saludable. Disfruta de tus propias verduras frescas y saludables. Cultivar tus propios alimentos nunca fue tan fácil y divertido. Sigue estos consejos y comparte tu éxito con nosotros. Gracias. 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 Gracias.